El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio desea recordar a la ciudadanía que a partir de este lunes el uso de mascarillas que cubran nariz y boca será obligatorio para todas las personas usuarias de transporte público en guagua, ferrocarril, aéreo y marítimo, según la orden TMA barra 384 barra 2020 de 3 de mayo. Asimismo, será obligatorio para los usuarios de los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor. Por otro lado, también se han fijado las condiciones de ocupación de los vehículos en el transporte terrestre, determinándose que en los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor, debiendo garantizarse en todo caso la distancia máxima posible. En los vehículos en los que únicamente se disponga de una fila de asientos, podrán viajar como máximo dos personas, siempre que sus ocupantes utilicen mascarillas que cubran las vías respiratorias y guarden la máxima distancia posible. En caso contrario, únicamente podrá viajar el conductor. Por otro lado, se recuerda que en los transportes en los que los ocupantes deban ir sentados, las empresas adoptarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los viajeros, de tal manera que no podrán ser ocupados más de la mitad de los asientos disponibles.